Precisamente el TEC, el transporte escolar gratuito, con el objetivo de descomprimir la terminal de transportes entre lunes y martes de la próxima semana, habilitarán un nuevo punto para tramitar el TEC. Esto es en la calle Dorrego 738. En el barrio Juan 23 se atiende hasta las 14 todos los días con un promedio de 400 trámites diarios. Seguimos entregando el TEC, Juan 23. Hoy terminamos, pero bueno, vamos a continuar un día más. Mañana vamos a estar todo el día y jueves y viernes vamos a estar en la Escuela 732 para La Pría y zonas aledanías. Eso con respecto afuera del punto de siempre que es acá en la terminal de obvio. Sí, exactamente. Los puntos fijos son terminal y universidad. La universidad está funcionando de 9 a 17 horas y terminal de 9 a 14 horas. Lo que es con respecto al TEC ambulante es de 9 a 14 horas. A partir de la semana que viene vamos a ver si podemos instalar otro punto fijo más en el centro para tratar de descomprimir el tema de la terminal. Hasta ahora el punto fijo que tenemos es Dorrego 732. Vamos a tratar de que el lunes o martes ya esté el punto operativo. En Dorrego 732. Exactamente. Ahí funciona la delegación de gobierno y el CDR. Así que ahí estamos haciendo un espacio para tratar de descomprimir lo que es terminal. ¿Hasta ahora tienen al contabilizado aproximadamente cuánto, qué cantidad de trámites? No, es muy relativo porque en la universidad se están haciendo alrededor de 500, 600 trámites por día. Ayer en la vecinal de Juan 23 se hicieron 200 trámites. Acá como verás está muy colapsado, se hicieron alrededor de 450, es muy relativo.